de la cual hemos hablado en los últimos días que le costó la vida a una persona y dejó cuatro heridos en los accesos de Montevideo cuando se derrumbó un puente peatonal. Ayer el Ministerio de Transporte le entregó a la Fiscalía los antecedentes sobre la empresa a la que pertenecía este camión que transportaba esta grúa. La cartera a su vez inició una investigación administrativa interna ya que tiene 10 vehículos más registrados en la dirección del transporte y que supuestamente están circulando. ¿En qué situación se encontraba la empresa y qué irregularidades se detectaron hasta ahora? Lo vamos a conversar con Pablo Lavandera, Director Nacional de Transporte. Bienvenido, Lavandera. Un gusto, felicitaciones por el programa y estoy a disposición para evacuar todas las dudas que le genera. Muchas gracias. ¿La empresa estaba habilitada o inhabilitada para circular? No, la empresa no tenía los permisos nacionales de circulación. ¿Qué se requiere? En algunos casos, por lo que pudimos detectar desde el año 2015, la empresa tiene 13 vehículos. La habilitación, la última habilitación en el tiempo era la que correspondía a este vehículo que fue objeto de siniestro del año 2018. Y había tres de los vehículos que sí tenían habilitación, pero no estuvieron involucrados en esto. ¿Y cómo no se detectó antes que no tenía la habilitación correspondiente? Porque es desde el año 2015, o sea, ya son cinco años y 2018, dos años sin habilitación circulando por las rutas. ¿Nunca se encontró con un control? A ver, yo no puedo afirmar que estuvo circulando por las rutas desde el 2015. Presumo que debe haber circulado más de una vez y evidentemente el problema fue que no se encontró con ningún control. O si se encontró, el control fue ineficaz. Eso es lo que cabe suponer. Yo sinceramente no te lo puedo afirmar con absoluta certeza eso. ¿Cómo funcionan esos controles para poder explicarle a la gente que de alguna manera procuran detectar este tipo de situaciones para que no pasen a mayores como fue este caso absolutamente lamentable? Sí. A ver, hay un control documental inicial que se hace en el Ministerio. Y después esos controles son aleatorios a través de los servicios inspectivos del Ministerio. Controles que se hacen en ruta, controles que se hacen de repente en algunos lugares de reunión de camiones, como puede ser el ingreso o el egreso al puerto de Montevideo o las zonas francas. Los controles varían según el momento del año, según las situaciones. Desde que nosotros asumimos esta responsabilidad, lo que hemos hecho es tratar de incrementar los controles y tratar de hacer algo que no sé por qué no se había hecho, que es coordinar con policía caminera porque muchas de estas atribuciones de fiscalización son compartidas en la ruta con policía caminera. Entonces, justamente, desde hace unos cuantos días estamos coordinando con caminera para buscar operativos conjuntos y que no pasen este tipo de situaciones. Lamentablemente es un sector, por lo menos por lo que hemos podido comprobar hasta ahora, con un alto porcentaje de informalidad y eso no contribuye en nada. Creo que esta situación nos obliga a repensar una cantidad de cosas, a poner el acento aún más en el control y la fiscalización, quizás un control y la fiscalización más inteligente que la que se está haciendo ahora, que redunden en mayor efectividad. Sin duda, esto no alcanzó porque sucedió lo que sucedió. La bandera, ¿qué implica la habilitación de circulación? Porque hemos puesto el foco allí a raíz de la tragedia, pero en realidad lo que ocurrió es que, para que se desencadene la tragedia, es que la grúa tenía una altura superior a la que podía pasar por el puente. ¿Cómo se vinculan una cosa y la otra? Para que se entienda, si esto se hubiera dado en condiciones normales, el vehículo que iba a trasladar esa máquina, debió haber estado al día con el Permiso Nacional de Circulación, que establece determinados requisitos de cumplimiento, no solo formales, sino también de seguridad, haber tramitado un permiso especial frente a la división carga del Ministerio de Transporte, y la tramitación de ese permiso apareja inevitablemente la asignación de custodia. ¿Por qué? Porque todo vehículo que tiene más de 4 o 5, o que lleva mercadería de una altura superior a los 4,50 y un ancho de más de 3 metros, y determinadas características, requiere custodia del Ministerio preceptivo. Esto es, un funcionario del Ministerio que va adelante en un vehículo por una ruta predeterminada que evita que suceda este tipo de cuestiones. En algunos casos, además, en forma acumulativa, como hubiera sido este por las características de la maquinaria que se estaba trasladando, requiere además custodia de caminera. Eso hubiera sido el deber ser. Y ahí se hubiese adelantado la custodia, hubiese dicho, por acá no podemos pasar. Ese es el rol de la custodia. Hay un cartel, ustedes lo deben haber visto, hay un cartel enorme que dice 4,90. Pero el que lo determina en ese momento sería la custodia del Ministerio. El que lo determina es primero el Ministerio cuando predetermina la ruta, y después el custodia va adelante para que, si hubo algún error humano en el momento de predeterminar la ruta, estas cuestiones no sucedan. Bien. Ahora, para poder... En comisiones normales esto no hubiera sucedido nunca. Para poder explicarle a la gente lo que evidentemente falló aquí, primero que nada, no había una habilitación, lógicamente al no haber una habilitación no había una custodia, pero también la empresa y la persona que estaba manejando el coche no tuvieron ni siquiera la suficiente responsabilidad para trazar una ruta en la que vieran que la limitante del tamaño que tenía la maquinaria que transportaba no iba a poder pasar en ningún caso. Estamos hablando de que superaba el medio metro la altura total que tenía el brazo de esta máquina. Tengo entendido que sí, casi un metro. A ver, sí, estamos hablando de dos personas absolutamente irresponsables, tanto el conductor, que es por la edad, es una persona de más de 60 años, por lo que tengo entendido, se ve que no era la primera vez que se subía un camión, es la primera vez que se llevaba una máquina de estas, y obviamente el dueño de la empresa, o los dueños de la empresa. Sí, sí, estamos ante un acto de irresponsabilidad absoluta y que generó esta consecuencia con esta desgracia terrible. No obstante, el chofer antes había pasado por un metro, un metro, un puente similar en Capurro que medía 4,8, creo, metros. ¿Cómo fue que pudo lograrlo? Lo eludió, lo eludió. Yo lo que tengo entendido es que lo eludió. Bien, ya no terminó pasando por ahí. Yo, claro, acá, lo que me han mencionado los técnicos que intervinieron, tanto del ministerio que estuvieron ese día, hasta las 3 de la mañana, actuando en el tema, es que el problema fue que el brazo de la grúa se extendió en determinado momento y eso fue lo que llevó a enganchar el puente. Es decir, además de la desgracia, fue una desgracia con mala suerte. Se siguió una situación imprevista que de alguna manera colaboró para que esto terminara como terminó. Ahora, si circulaba sin escolta, ya la infracción era observable a simple vista, digamos. Es decir, si una máquina de esas características circula sin la escolta, ya todos los policías camineras, policías, todo tipo de inspectores, deberían, las cámaras también, dejar en evidencia la infracción, ¿no? No es muy difícil. Es un sentido que no había cámaras ubicadas cerca que hubieran podido terminar esto. Este, sí, a ver, yo creo que acá lo peor que uno puede hacer es tratar de desconocer los errores que se cometieron y lo que sucedió. Acá hubo dos irresponsables que trataron de eludir, porque evidentemente esto coincide con la hora del partido de Uruguay, la ruta que aparentemente llevaron fue tratando de esquivar los eventuales controles que habitualmente hay en ruta. A esa altura hubo todo un movimiento coordinado en ese sentido. Lo que aprendemos con esto es que tenemos que extremar los controles, coordinar más y tratar de buscar el ataque de irregularidad en otros aspectos, en momentos anteriores a que se llegue a esta situación. La bandera, ¿me quedó la duda sobre qué fue ese movimiento de brazo de la grúa al que aludió recién a propósito de la mala suerte que se dio en la situación? Aparentemente cuando subió no solo, que era muy alto, sino que en ese momento eso fue lo que me explicaron, no te lo sabría decir con exactitud, lo mío es la abogacía, no la ingeniería, que se corrió el brazo de la grúa y eso fue lo que también llegó a que impactara de manera directa o que enganchara de algún modo y por eso arrastró el puente. O sea, ¿se extendió el brazo justo cuando iba pasando debajo del puente? Pero eso lo van a tener que determinar los técnicos y evidentemente la justicia que es la que está interviniendo ahora en todo esto. ¿Qué explicaciones les dio la empresa sobre este episodio? ¿La empresa propietaria del vehículo? Exacto. No, aún no hemos tenido ningún contacto con la empresa. Nosotros lo que hicimos fue relevar todos los antecedentes, enviarlos a la fiscalía, yo estuve conversando con la fiscal, le hicimos llegar todos los antecedentes de la empresa y además la normativa específica en materia de tránsito en estos casos. Y lo otro que hicimos fue abrir una investigación de urgencia y se le va a dar a la empresa la oportunidad de que comparezca, haga los descargos y después se le establecerá la sanción desde el punto de vista administrativo que corresponde. Si acá hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad penal, claramente la responsabilidad penal es personal, o sea que será eventualmente atribuida por la fiscal y el juez tanto al chofer como al propietario de la empresa o a un tercero, no sé, eso dependerá de cómo se sustancie todo eso. Hay responsabilidad civil y también lo que estamos haciendo es citando conciliación a la empresa porque acá lo que hubo fue un daño patrimonial respecto de un bien público y entonces se va a encaminar como corresponde hacia ahí. Y además hay responsabilidad administrativa por parte de Acasí, de la empresa, le vamos a dar la oportunidad de que haga los descargos y después de todo el elenco de sanciones previstas y posibles se aplicará por parte de los servicios del Ministerio lo que se entienda que corresponde en esta ocasión. La bandera, le cambio de tema porque otro de los temas que estuvieron arriba de la mesa vinculados al transporte y a las rutas tiene que ver con los radares que quieren instalar en algunas zonas cerca de escuelas rurales. ¿Por qué se lleva adelante esta decisión y cómo piensan implementarla? No es de mi boniche ese tema. Casi, pega ahí en el palo. Capaz que tiene algún dato para compartir con nosotros. No, está bien. Es un tema de vialidad. Es muy poco lo que conozco sobre los pormenores del tema. Así que no es que no quiera compartir contigo información, es que no la tengo directamente. Bien, bien. ¿Y ha estado involucrado en la discusión a propósito del boleto gratuito? Sí, claro. Eso sí es de su boliche. ¿Podemos explicar, porque ha habido un poco de confusión en cuanto a cómo fue presentado el tema y qué es lo que finalmente se está innovando en relación a esta medida? ¿Nos puede explicar bien cuál ha sido la determinación que ha tomado el Ministerio de Transporte en este sentido? Cómo no. Este sí es mío y con mucho gusto lo explico. A ver, si me permitís, contextualizo un poquito para explicarlo adecuadamente. Sí, al contrario. Se lo agradezco porque me parece que no ha sido bien manejada la información ni no ha sido bien presentada tampoco. Bien. El Estado le transfiere al sector transporte de pasajeros son dos grandes conceptos que, de algún modo, permiten sostener la tarifa en un precio razonable. Uno tiene que ver con lo que se percibe a través del fideicomiso, que se llama fideicomiso del boleto, pero en realidad el fideicomiso del gasoil, es decir, un descuento que se hace en base a los kilómetros recorridos y el consumo que tienen las empresas que transportan pasajeros en todo el país. Y por otro lado, y por otro lado, ahí sí un subsidio directo al boleto estudiantil, que depende de los departamentos, tiene una situación distinta y una asignación distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Montevideo y Canerones, que existe la STM en Montevideo en el 100%, y Canerones es el 80% de las empresas, es posible identificar cuál es la asignación o cuál es la utilización de ese boleto estudiantil por parte de los estudiantes. ¿Está? Como existe eso, en el caso de Montevideo, del 100% de los boletos se le vuelca a la intendencia y la intendencia a las empresas, y en el caso de Canerones, es el 80% porque el 80% de las empresas están con STM. En el caso de Canerones tiene una peculiaridad porque, a diferencia de lo que sucede con el resto de los departamentos del país, el ministerio le paga directamente o le transfiere directamente ese subsidio de boleto estudiantil a cada una de las empresas y no a la intendencia como intermediaria. En el resto del país, como no existe ese dispositivo electrónico que permite medir adecuadamente la utilización del boleto estudiantil, en base a los boletos entregados se paga un ficto del 50%. ¿Verdad? Ese es el... Y ahí sí se le paga directamente a la intendencia y la intendencia después lo reparte entre todas las empresas de cada uno de los departamentos. O sea, en esos departamentos donde no... O sea, por fuera de Canelones y Montevideo se asume que de cada boletera que se entrega con esos boletos gratuitos se utiliza la mitad. Y eso es lo que se finanza. Exactamente. Ahí está. De todos modos, en todos los casos, en todos los casos, para los estudiantes, los 50 boletos son gratuitos. Ahí está. Allí no hay innovación, digamos, en lo que paga el estudiante. Exactamente. La confusión se generó ahí. Es decir, el estudiante recibía 50 boletos gratis y va a seguir recibiendo 50 boletos gratis. Yo soy de la época de la boletera en que uno iba a Cutsa y hacía la cola y le compraba la boletera, los boletos, y el 50% era subsidiado. Bueno, acá existe un sistema más o menos parecido. El estudiante, simplemente, en vez de recibir el 50% de subsidio, recibe el subsidio por el 100%. Entonces, acá no varió nada, ni va a variar nada, con respecto al boleto estudiantil. Además, hay una cosa que me parece importante dejar claro. En tema de boleto estudiantil, el ministro lo ha dicho, pero yo lo reitero, y lo digo bien fuerte para que no haya ninguna duda, no va a haber ningún tipo de paso atrás, ni de retroceso, ni de pérdida de beneficio. Al contrario, la idea es ir hacia adelante, no hacia atrás. Acá, el boleto estudiantil, en cuanto a la cantidad, en cuanto a los montos, etc., no se va a tocar. Acá, simplemente, cuando se habla de ir hacia el sistema más transparente, de la STM, extender la STM a todo el país, lo que se está hablando es de la necesidad de ir hacia el sistema más transparente en cuanto a identificar la utilización del boleto estudiantil por parte de los estudiantes en los departamentos del interior, porque hoy nos movemos con un ficto. La medida que podamos avanzar y extender el sistema de dispositivo electrónico, llámese STM o llámese como se llame, entonces podremos extender esa identificación a todo el país. ¿A qué va a llevar esa identificación el día que se extienda a los 19 departamentos? ¿A qué no se extienda más o no se asigne más por un ficto? Y ahí, la situación del alumno va a permanecer incambiada. Lo que va a variar es la situación de la empresa que recibe ese subsidio. Ahí será menos, más depende la utilización que se haga de ese boleto estudiantil. Entonces, o sea, es la incorporación de tecnología lo que va a garantizar, mayor transparencia y entonces se cambia la cuenta, ¿no? Digo, porque esto ha sido presentado como, por ejemplo, que las intendencias van a tener que aportar menos dinero. Ahí, ¿qué es lo que terminaría ocurriendo? Es que yo no te puedo aventurar si va a ser más o menos. Es decir, eso no lo sabemos hasta que llegue el momento. Las intendencias todas aportan en forma distinta, con distintos criterios. Hay intendencias que dicen, bueno, le otorgo también boleto estudiantil a los mayores de 30 años que me programan de estudiar. Hay intendencias que dicen, bueno, extiendo este beneficio de boleto estudiantil caminan a los jubilados y entonces el 100% de los jubilados viajan gratis en los ómnibus urbanos y suburbanos. ¿Pero ahí entra todo dentro de la bolsa del estudiantil? ¿Cómo, perdón? Que ahí entra todo dentro, o sea, es el mismo boleto del estudiante que el de los jubilados. No, 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 no. Lo que pasa es que una vez que reciben ese dinero, ese dinero... Claro, lo distribuyen. No, 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 no. Nosotros, este, la asignación que se hace es únicamente por el boleto estudiantil. Te quiero decir en cuanto a la distribución ulterior, después, porque las intendencias todas aportan, aportan, todas transfieren un porcentaje diferente o montos diferentes de acuerdo a la política pública de cada una de las empresas con respecto al boleto estudiantil. Le cambio de tema y salimos del ómnibus a lo que es los peatones, en particular los pasajes peatonales que a raíz de lo ocurrido el otro día en los accesos de Montevideo, el propio ministro de Transporte se refirió a la posibilidad de cambiar lo que es la tecnología que se emplea para este tipo de pasajes por una tecnología más moderna. Él explicaba que este tipo de puentes datan de los 80, con una tecnología que se sostiene en sí misma, que quizás se podría mejorar eso. También la posibilidad quizás de extenderlos, porque en muchos lugares hace falta más pasajes peatonales, se han registrado muchos accidentes en rutas por ese motivo. ¿Cuáles son las miras reales en este sentido? Tampoco de mi boliche. Entonces lo devuelvo al tema del... Es un tema de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Y no opinan desde el transporte? No, no, te reitero, no es un tema de que no quiero opinar, sino es que no sé directamente. Lo devuelvo entonces al tema del boleto, porque me cagaba alguna duda al respecto. Usted decía, se va a ir hacia adelante, no hacia atrás. Quedó claro que no va a afectar la situación de los estudiantes y lo que están recibiendo los estudiantes. De todos modos, según se ha manejado, sí va a haber un cambio en Montevideo, porque ahí sí se va a hacer más restrictivo en relación a quienes hoy están usufructuando el boleto estudiantil gratuito y quienes ustedes entienden que deberían usufructuarlo. ¿Correcto? No sé de dónde sale eso. Es un comunicado del Ministerio de Transporte, que después el Ministro reconoció que iba a ser menos, que era poco feliz, pero transparentaba la decisión que se estaba tomando de seguir a rajatabla lo que plantea el decreto a propósito del boleto estudiantil. No, no, no. A ver, el Ministro aclaró que era infeliz la redacción y por tanto que había, daba lugar a interpretaciones incorrectas. Pero yo te lo aseguro, como Director Nacional de Transporte, te aseguro que no va a haber ningún paso atrás en el tema del boleto estudiantil. Al contrario. Por ejemplo, una de las cosas que me explicaban desde el Ministerio de Transporte era que hoy por hoy no se estaba controlando debidamente aquellos estudiantes, por ejemplo, que vivían relativamente cerca del centro de estudios, a una distancia menor de la que establece el decreto. Hoy por hoy eso no se está controlando y se quería analizar que efectivamente quienes tomaran, sacaran el boleto gratuito vivieran a la distancia que establece el decreto. No hacer nada contra la normativa, pero sí fiscalizar algo que hoy por hoy no se estaba fiscalizando. Eso no se va a hacer. Acá hay dos o tres cuestiones. En primer lugar, para recordarlo, la normativa establece que el estudiante tiene que estar a más de un kilómetro de... Mejor dicho, debe tomar el ómnibus o su fluctuar del beneficio estando por lo menos a una distancia de un kilómetro de su vivienda. Eso tiene dos connotaciones. Uno, es imposible de fiscalizar. Es un claro ejemplo como tantos otros, como chiquicientos ejemplos, en que una cosa es la normativa y otra es la realidad, y choca la realidad con la normativa porque es imposible de fiscalizar. No nos parece adecuado. Es más, lo hemos hablado con el ministro y la intención es enviar un proyecto de decreto a los efectos de eliminar ese criterio, porque es un criterio irreal. No queremos que sea así, no creemos que sea conveniente y además es imposible de controlar. Entonces, te reitero, acá lo que hubo fue, es verdad, una reacción infeliz de algo que se quiso transmitir. Eso generó dudas, quizás porque el problema radicó la misma redacción y fue un error inicial del propio ministerio, pero creo que el ministro cuando compareció lo aclaró debidamente y yo te reafirmo lo que ya se dijo. De ninguna manera va a haber un retroceso respecto de los beneficios que aparezca el boleto estudiantil. Al contrario, lo que estamos buscando es poder mejorar el sistema y generar mayores beneficios para todos los estudiantes. Le hago la pregunta del estribo muy cortita y sé que me va a decir que no es de su boliche, pero capaz que me puede anunciar. ¿Cuándo se empieza a reconstruir este puente? Que es una pregunta que, segundamente, toda la gente que lo utilizaba a diario se está haciendo. Ya comenzó... Eso sí, no es de mi boliche, pero lo sé. No, ya ayer mismo comenzó toda la tarea de análisis y te podrás imaginar que urge para todos apurar el paso en eso. ¿Por qué? No, no, está trabajando. Está trabajando. Y la estimación es que es muy pronto, sí. ¿Por qué el ministro habló de cambiar los puentes cuando el accidente no se debió para nada al puente, sino a la imprudencia del conductor? Es una pregunta para el ministro, no para mí. Muchas gracias, director. Le agradecemos, Pablo, la bandera, este contacto y esta entrevista con las cosas que eran de su boliche y las que no eran de su boliche y las trataremos de averiguar por otro lado. Y pasen muy bien, un gusto. Gracias.